En el fondo de este socavot de unos 700 metros ocurrió la emergencia que sepultó a los mineros Ignacio Moreno de 20 años y a Ferney Villa de 28. Entre sus compañeros quedó el casco de uno de ellos y el recuerdo de quienes eran reconocidos como los más valientes y trabajadores de esta mina. El compañero gritaba auxilio que lo sacara que yo estaba vivo y yo no alcancé a contestarle nada porque es uno que puede hacer ahí rezar y encomendarle a Dios. Muy traumatizado, muy traumatizado con lo que le pasó, claro, es un golpe muy duro ver que al pie compañero murió pidiéndole ayuda y él atrapado y no pudiera hacer nada por él. Estos dos mineros aún se sorprenden de cómo pudieron salir con vida después de ver caer la piedra del socavón, momentos después de sentir crujir la guadua a eso de las 5 y 30 de la tarde del lunes. Aunque las autoridades anunciaron una investigación sobre las posibles causas del siniestro, también aclararon que esta mina ubicada en la vereda La Clarita cuenta con todos los permisos, incluso en el tablero aún permanecen las reglas de seguridad. En las minas de carbón y en la explotación minera siempre va a haber un riesgo y es uno de los riesgos más altos que tenemos en cualquier actividad hoy, después de las fuerzas militares. La emergencia la atendieron los organismos de socorro de la región, sin embargo, estos hombres siempre que entran al socavón saben que tendrán que encomendarse a una ayuda divina porque el riesgo siempre parece estar presente.